Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor. Proseguimos con el comentario del Catecismo de nuestra Madre Iglesia. Estamos en el punto 2.156. En el contexto del segundo mandamiento no tomarás el nombre de Dios en vano. Hemos hablado ya de qué es la blasfemia, qué distintas formas existen de no respetar el nombre de Dios, también de lo que es jurar en falso. Y ahora, dentro de ese segundo mandamiento, el Catecismo nos propone un apartado que dice el nombre cristiano. Bueno, es a partir de este punto 2.156 que comienzo leyendo. El sacramento del bautismo es conferido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el bautismo, el nombre del Señor santifica al hombre y el cristiano recibe su nombre en la Iglesia. Puede ser el nombre de un santo, es decir, de un discípulo que vivió una vida de fidelidad ejemplar a su Señor. Al ser puesto bajo el patrocinio de un santo, se ofrece al cristiano un modelo de caridad y se le asegura una intercesión. El nombre de bautismo puede expresar también un misterio cristiano o una virtud cristiana. Porcuren los padres, los padrinos y el párroco que no se imponga un nombre ajeno al sentir cristiano. Bueno, varias afirmaciones pues. Nos quedamos en primer lugar con la afirmación de que hemos sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tal y como en Mateo 28.19 se dice, Y si bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así concluye el Evangelio de Mateo. Bautizar en nombre de la Santísima Trinidad. Hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es importante que hagamos una pequeña meditación, una consideración de qué supone esto. ¿Qué supone esto? Porque es que nosotros inevitablemente tendemos a... Le damos poca importancia a esta expresión de ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Por ejemplo, no sé, tendemos a proyectar otro tipo de imágenes comparativas, comparativas, y eso nos puede costar entender qué supone estar bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad. ¿Qué es eso de estar bautizado en el nombre de? En el nombre de. A nosotros igual nos dice poco, ¿no? Igual lo estamos comparando con, bueno, pues con algo un poco estrínseco, exterior a nosotros, ¿no? Como si yo tuviese, pues, por ejemplo, unos papeles, unos papeles en los que pone nacionalidad española, nacionalidad francesa, ¿no? Parece como si fuese, a ver, ¿qué nacionalidad se me da? ¿Qué nombre tengo? O sea, es decir, ¿bajo quién he sido inscrito? ¿Bajo qué legislación, qué bandera? ¿O qué bandera tiene ese barco? ¿Tiene bandera francesa? ¿Tiene bandera inglesa, no? Tenemos el riesgo de pensar que ser bautizados en el nombre de, es como ascribir, ascribirnos, ¿no? Una ascripción, un poco estrínseca a nosotros, ¿no? Y eso tenemos que quitarlo de nuestra mente, ¿eh? Qitarlo de nuestra mente. Ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo dice algo no extrínseco a nosotros, sino que quiere decir que nosotros, nuestra vida, nuestra vida está bajo la sombra de Dios. Bajo la sombra de Dios. En Él vivimos, nos movemos y existimos, ¿no? Entonces, ser bautizado en su nombre es tanto como decir, somos injertados en Él. Injertados en Él. Participamos de su vida interior. De la vida intratrinitaria. El bautismo, pues no es una especie de título exterior al hombre. Que se te ha dado una nacionalidad, o se te ha dado un título, o se te ha registrado en no sé qué registro. No, no, no. Es darte una vida interior. Es permanecer unidos a Cristo para siempre. Ser injertados en Él. Dios es nuestro motor de vida. Nuestro principio vital, ¿no? Y Dios es Padre y no podrá dejar de ser Padre nunca. Incluso aunque nosotros le demos la espalda, Él no podrá dejar de ser Padre nunca. O sea, somos injertados con Cristo, uniéndose Cristo a nosotros, somos injertados en esa relación paterno-filial que tienen Cristo y el Padre. Y cuando Dios Padre llama a su Hijo a Jesús, le llama Hijo mío, en Él también a nosotros nos incluyen ese Hijo mío. Y cuando Cristo le llama al Padre Abá, Papá, también nosotros, ¿no? formamos parte de ese coro que en Cristo se atreve a llamarle a Yahvé, Papá, Abá. O sea, que es que esto de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hay que tener mucho cuidado de no considerarlo como algo, no sé, pues un título legal. Título legal, algo estaría en nosotros, ¿no? Eso que pone en el pasaporte, qué nacionalidad tiene, ¿no? Pero, ojo, ojo, que es que la cosa es muy distinta. Algo así deben de entender esas personas que se acercan a la Iglesia Católica y dicen, oiga, vengo a que me borren. A que me borren, ¿no? A que me borren de los libros de la Iglesia. O lo que se llama apostasía, o lo que fuere, ¿no? Claro, detrás de esa petición, sin duda alguna, existe este concepto, ¿no? Que haber sido bautizado, pues es formar parte de un registro, habersele dado un título de ascripción, como si fuese un pasaporte, y dice, oiga, yo quiero, ahora quiero cambiarme de nacionalidad. Me voy a hacer papeles para tener una nacionalidad distinta. Sí, claro, pero esto no tiene nada que ver, ¿sabe? Esto no tiene nada que ver. Bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es participar de una vida intratrinitaria en la que tú naces a una vida nueva y Dios es tu Padre para siempre. Y tú podrás decir, pues yo no quiero ser su Hijo. Bueno, pues mira, pues Él no puede dejar de ser tu Padre, ¿sabes? O sea, tú no le pidas a un Padre que no sea tu Padre. Tú le estarás dando la espalda, pero Él no puede dejar de ser tu Padre. Ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Igual para entender esto, para caer en cuenta de la importancia de este nombre, del nombre de la Santísima Trinidad en el que hemos sido bautizados, tiene su importancia hacer un recorrido, un pequeño, o sea, un breve recorrido en el Nuevo Testamento y caer en cuenta como esto, esa frase última del Evangelio de Mateo, hice bautizadse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esa frase última del Evangelio, es una consecuencia, es un logro, un logro impresionante, magnífico, de la revelación de Jesucristo. Esa frase última de ser bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad no hubiese sido posible sin la revelación de Jesucristo, sin que Él nos hubiese introducido en la intimidad de Dios Padre. Por ejemplo, el nombre del Padre ha sido descubierto por Jesucristo. Jesús da a conocer a sus discípulos el nombre de su Padre. Por ejemplo, en Juan 17, 6, o Juan 17, 26, allí dice, Padre, yo les he dado a conocer tu nombre. Jesús le ha dado al Padre, perdón, Jesús le ha dado a sus discípulos, les ha dado a conocer el nombre del Padre, les ha descubierto esa intimidad, algo que era totalmente secreto, oculto, inalcanzable para nosotros. Jesús nos lo ha dado a conocer y Él se lo dice al Padre, Padre, les he dado a conocer tu nombre. O, por ejemplo, en Juan 12, 28, Jesús pide al Padre que glorifique su nombre. Padre, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. Es más, cuando nos enseña el Padre nuestro, nos enseña a santificar el nombre del Padre. Santificado sea tu nombre. Jesús nos enseña el nombre del Padre y nos enseña como una escuela de santificación de ese nombre. Los cristianos tienen el deber de alabar el nombre de Dios, ¿no? Y Jesús así nos lo enseñó. Y lo mismo quiere decir con el nombre no solo del Padre, sino con el nombre del Hijo, con el nombre de Jesús. Recurriendo al nombre de Jesús, los discípulos curan a los enfermos. Por ejemplo, leéis Hechos de los Apóstoles, ¿no? Capítulo 3, versículo 16, y allí los discípulos dicen no tenemos oro ni plata, pero te damos lo que tenemos en nombre de Jesús. Levántate, le dicen a ese, aquel hombre que estaba postrado. En el nombre de Jesús curan a los enfermos, expulsan a los demonios. Jesús aparece así como el nombre que salva. Porque esa es la etimología de la palabra Jesús, ¿no? El que salva. Y en el nombre de Jesús los discípulos actúan y se atreven a muchas cosas, ¿no? Que superan sus capacidades. Hasta el punto de que la profesión de fe, la profesión de fe que se impone particularmente en el momento del bautismo, en la primitiva comunidad cristiana, se confiere en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El neófito invoca el nombre del Señor. El nombre del Señor se invoca sobre el neófito y se halla así bajo el poder de aquel cuyo señorío reconoce. Por lo tanto, eso de ser bautizado en el nombre de es el reconocimiento del señorío. Dios es mi Señor. Dios es mi Señor. Reconozco su señorío. Reconozco que he sido creado por gracia. Reconozco que mi existencia es ya un regalo de Él. Y que en Él he sido también redimido, rescatado. Que he sido vocacionado a una vida eterna con Él, ¿no? Es el reconocimiento del señorío. Bueno, pues, este es por esto, ¿no? Aquí el catecismo insiste tanto en la importancia de ser bautizado en el nombre de Él, ¿no? Dice, en el bautismo el nombre del Señor santifica al hombre y el cristiano recibe su nombre en la iglesia. En la iglesia. Bueno, también esto tiene su su gran importancia. El hecho de que mi relación mi relación con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo tiene lugar en el seno de la iglesia. Yo no no me bautizo a solas con Dios. Dios no ha querido que el bautismo sea conferido de una manera individual, ¿no? En línea directa. No, no ha querido que sea conferido en el seno de la iglesia. Igual que existe esa especie de resistencia con el sacramento de la confesión. Yo ya me confieso con Dios por libre. Yo a mi manera, me confieso con Dios a mi manera. Bueno, tan absurdo tan absurdo sería afirmar esto como afirmar ya me bautizo yo a mi manera, me bautizo yo por mi cuenta, ¿no? Me bautizo con línea directa. Ridículo. Dios ha querido que los sacramentos sean celebrados y que esa comunión con la vida divina la recibamos en el seno de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar es así. O sea, antes de preguntar los porqués. Es así. O sea, hay cosas que no que no podemos sino vamos a recibirlas tal y como nos han sido dadas. Luego, igual, cuestionémonos el porqué. El porqué Dios ha querido que sus dones divinos tengan a la iglesia como medianera medianera y mediadora. Cuestionémonos. Pero en principio es un dato que es indiscutible. Es así. Es así. Nos preserva de muchos peligros, ¿no? De buscarnos a nosotros mismos, de hacer un Dios a nuestra medida, de deformar a Dios conforme a los criterios humanos, ¿no? En la iglesia, dice, el cristiano recibe su nombre en la iglesia. Bueno, entre otras cosas, porque la iglesia es depositaria de esa revelación de Dios y principalmente por eso. Porque la iglesia es depositaria, ¿no? Por eso cuando hablamos de creo en la iglesia estamos hablando de que creemos en esa, en el sentido sacramental, o sea, en la estructura sacramental en la que Dios ha querido revelarse a nosotros. La iglesia es sacramento de salvación. Es una de las grandes afirmaciones del concilio Vaticano II. iglesia sacramento de salvación. Dios que es creador, ¿no? Creador de todo, sin embargo, ha querido también él mismo incluir a sus criaturas, incluirlas, insertarlas en su plan de salvación. Él, a quien le debemos nuestra existencia, al mismo tiempo, ha querido echar mano de sus criaturas, de los que somos criaturas suyas, para llevar a cabo su plan de salvación. Dios, por lo tanto, ha puesto en marcha esta estructura sacramental de salvación. La iglesia es sacramento de salvación. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. ¡Gracias! 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 Continuamos con la explicación del punto 2156. En él se afirma que el sacramento del bautismo nos ha sido conferido en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Se insiste en que hemos sido bautizados en el seno de la iglesia y luego añade esto. Puede ser el nombre de un santo, es decir, de un discípulo que vivió una vida de fidelidad ejemplar al Señor, el que se nos ponga en el bautismo, ¿no? se refiere a ser puesto bajo el patrocinio de un santo se ofrece al cristiano un modelo de caridad y se le asegura su intercesión. Bueno, es que es como redundar en este aspecto concreto el misterio del cuerpo místico, el misterio de la comunión de los santos, al que nosotros damos poca importancia, por aquello de que decía de que existe esa tentación de relación con Dios por libre, en una especie de vía directa de relación con Dios, sin la mediación de la Iglesia, pero ojo, cuando decimos sin la mediación de la Iglesia, no nos damos cuenta que la Iglesia no solo es la Iglesia peregrinante, también es la Iglesia celestial, y cuando se rechaza el concepto de Iglesia visible, también se acaba por rechazar el concepto de Iglesia invisible. ¿Sabéis que existe la Iglesia triunfante, la que está en el cielo, la Iglesia purgante, la que está purificándose en el purgatorio, y la Iglesia militante, o la Iglesia peregrina, que somos los que la conformamos los que estamos en esta vida? Curiosamente, cuando se comienza por rechazar esta Iglesia visible, la jerarquía, los curas, no sé qué, al final se acaba rechazando, por supuesto, también la Iglesia triunfante, la del cielo, y también la Iglesia purgante, la que se está purificando. Lógicamente, todo va unido, ¿no? Aquí, por lo tanto, se nos insiste que esta santa costumbre de bautizarnos con un nombre cristiano, o sea, darnos un nombre cristiano en el bautismo, nos está uniendo, nos está uniendo con el cuerpo místico, está subrayando la comunión de los santos que existe entre nosotros. los santos que están en el cielo tienen una labor mucho más activa de la que suponemos, ¿no? dentro de la Iglesia. Algún día lo conoceremos, algún día sabremos hasta qué punto nuestros santos patrones están intercediendo por nosotros, nos están protegiendo. Ahora no lo sabemos, solemos ser muy poco agradecidos con ellos. seguro que un día conoceremos cómo hemos sido protegidos, cómo Dios les encomendó a nuestros santos patrones que nos protegiesen y nos admiraremos y tendremos y sentiremos vergüenza, ¿no? de cómo hemos vivido olvidados de ello y dándoles la espalda, bueno, muchas veces, ¿no? En el cuerpo místico hay una vida activa. La comunión de los santos es una especie de vasos comunicantes entre la vida interna de la Iglesia, vasos comunicantes, unos rezan por otros, otros rezan por estos, ¿no? Hay una comunión, unos se sostienen por otros, la debilidad de unos es sostenida, ¿no? por la comunión de otros y especialmente por la de la Iglesia celestial e incluso por las almas del purgatorio también, ¿no? Nosotros rezamos por ellos y tantas almas del purgatorio también interceden por nosotros, o sea, este es un misterio vivo del seno de la Iglesia, ¿eh? Bueno, pues, como digo, esto está subrayado especialmente en el nombre cristiano que se pone. Vamos a ver, no es que sea una herejía, no es que sea una herejía el que a una persona se le ponga un nombre que no es cristiano, cosa que ya sabéis que está ahora pues muy de moda, el que a veces se ponen nombres que no tienen nada que ver con el santoral cristiano, ni con las virtudes cristianas, ni nada, un nombre totalmente pagano. ¿Es una herejía tal cosa? Hombre, herejía no es, herejía no es porque, vamos, podría, no quiere decir que esa persona no vaya a ser protegida por Dios porque al fin y al cabo lo esencial es que se le bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y en el nombre de la Santísima Trinidad pues es injertado en este cuerpo místico, ¿no? Bien, pero es cierto que está prescindiendo de algo importante y algo importante que es tener también un santo concreto como patrono, ¿no? Y un referente y un modelo de referencia, ¿no? Bien, entonces, herejía digo que no es y de hecho, bueno, pues podría ser el primer santo él y debiera de serlo, así se espera de él, ¿no? Que aquel que ha sido bautizado con un hombre pagano haga de ese nombre que sea incluso motivo de santificación por parte de la iglesia de canonización y que deje de ser un hombre pagano y pase a ser un hombre cristiano o sea que es que no es un imposible es una es un desideratum, ¿no? Ahora bien, vamos a ser realistas, ¿no? Siendo realistas es evidente que el alejamiento o la del recurso el abandono del recurso a los nombres cristianos en el bautismo va de la mano totalmente con la secularización en la medida en que nos secularizamos más con más facilidad recurrimos a poner unos nombres que no tienen nada que ver con el significado cristiano por otra parte aquí el catecismo nos invita a conocer a nuestro patrono dice al ser puestos bajo el patrocinio de un santo se ofrece al cristiano un modelo de caridad y se le asegura su intercesión bien, aparte que es como una especie de Dios le da una misión especial al santo que es interceder por aquellos que están bajo su nombre bajo su patrocinio pero también se nos invita a conocer ese santo conocer la vida de nuestro santo del santo que tenemos como patrono yo creo que eso es importante a veces uno se encuentra con cristianos que igual se llaman pues eso se llaman Ignacio se llaman etcétera y no o Bernardo y no han conocido no han leído no han leído la vida del santo bajo cuyo nombre han sido bautizados pues es una carencia yo pienso que deberíamos de tener una especial relación con el santo bajo cuyo nombre hemos sido bautizados conocer su vida conocer más de una vida haber ha leído incluso haber peregrinado haber peregrinado al lugar en el que nació en el que vivió es normal entre los viajes que hace un cristiano a lo largo de su vida no sería normal no sería lo lógico lo esperable que un cristiano dijese voy a hacer un viaje hombre de no ser que sea un viaje pues señal inalcanzable voy a hacer un un viaje pues yo me llamo Ignacio voy a ir a visitar a Loyola el lugar en el que Ignacio nació etcétera o o a Roma voy a ir al Yesud de Roma en lugar a visitar aquellas habitaciones en las que Ignacio de Loyola pasó los últimos días de su vida donde murió parece un poco normal o sea que tengamos una relación especial con el santo bajo cuyo nombre hemos sido bautizados conocer su vida tener una relación especial con él saber que él nos protege que intercede por nosotros es lo normal es lo normal pasa que claro que como más de una vez os he dicho estamos en un mundo en el que lo normal cada vez es menos corriente cada vez es menos corriente pero no tenemos que dejarnos arrastrar por por qué es lo corriente sino qué es lo normal lo normal es que un cristiano sienta a su patrono como su amigo su amigo su amigo su padre ¿no? bueno pues eso es importante existe existe también otro pequeño matiz dice aquí el nombre del bautismo puede expresar también un misterio cristiano o una virtud cristiana es decir el nombre no siempre el nombre cristiano no siempre se refiere a un santo a un santo sino también a veces se refiere a una virtud a una virtud cristiana por ejemplo alguien se llama esperanza o sí puede ocurrir suele ser hermoso suele ser bonito ver las etimologías las etimologías de los nombres porque las etimologías de los nombres se ve el significado que ese hombre conlleva ¿no? pues por ejemplo eso también lo vemos en en la Sagrada Escritura el nombre de Juan significa Dios es misericordia el nombre de Zacarías significa Dios se ha acordado el nombre de Isabel el juramento que él había dado el nombre de María María significa ensalzada magnificada el nombre de Pedro que sabéis que Jesús le cambió a Simón de nombre le puso de nombre Pedro ¿no? significa piedra piedra por ejemplo el nombre de también el nombre de Elías Elías significa mi Dios es Yahvé Alejandro defensor de los hombres Federico señor pacífico Ignacio significa ardiente Miguel significa quien como Dios Rafael Rafael significa Dios curó Salomé significa pacífico etcétera etcétera es bueno y es hermoso conocer la etimología de los nombres esto lo podéis conocer en muchos lugares pues mismo en internet existen algunos como aciprensa por ejemplo que es uno de los de las páginas web católicas más vamos pues yo diría más extendidas existen allí también recursos los nombres cristianos los nombres cristianos el significado que tiene es hermoso conocerlo es hermoso conocer la etimología de los nombres a mí me llama la atención pues que por ejemplo en el capítulo décimo de San Juan dice el buen pastor conoce a sus ovejas por su nombre por su nombre no somos para Jesús alguien anónimo nos conoce por nuestro nombre y es más en Lucas 10-20 también allí vemos como el nombre de los elegidos están inscritos en el cielo nuestros nombres están inscritos en el cielo o sea no sé si nos damos cuenta de ello si valoramos estas estos pasajes evangélicos nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida eso lo tenemos en Apocalipsis 3-5 o Filipenses 4-5 también dice Apocalipsis 2-17 entrando en la gloria recibiremos un nombre nuevo e inefable en el cielo nuestro nombre será nuevo porque participaremos del nombre del Padre y del Hijo bueno Jesús nos conoce por nuestro nombre y nuestro nombre está inscrito en el cielo luego vamos a dar más importancia a este misterio del nombre en el que hemos sido bautizados y luego viene aquí el consejo final el consejo final que podría ser un poco aquí el polémico el polémico que está tomado de un canon del derecho canónico el punto 855 que recoge aquí este punto del catecismo dice procuren los padres los padrinos y el párroco que no se imponga un nombre ajeno al sentir cristiano bueno dice procuren dice procuren no dice pues obliguen bueno dicen procuren ahora también pues aquí yo creo que entra un poco la prudencia la prudencia de ver ante quien está uno como puede intentar hablar con él como puede intentar convencerle pues aquí entra un poco la catequesis el sentido también un poco pero vamos por desgracia muchas personas cuando se acercan a pedir el bautismo con un nombre totalmente ajeno al sentir cristiano vamos no son conscientes de nada lo hacen no por rechazo generalmente sino por ignorancia por ignorancia con lo cual dice procuren bueno miren a ver hablen con él háganle ver también unos nombres cristianos similares a los que él quiere bautizar y como digo no es una herejía el que alguien sea bautizado con un nombre no cristiano una herejía no es pero sí que es verdad que la iglesia manifiesta que es conveniente porque es una riqueza es un valor que no conviene prescindir de él el bautismo en un nombre cristiano luego con luego con prudencia procúrese que sea así pero claro también cuando dice procúrese no debemos de ser tan maximalistas pues que neguemos el bautismo a alguien por este motivo no se puede negar el bautismo a una persona pues por el hecho de que se haya empecinado en poner un nombre no cristiano siempre y cuando él asuma las obligaciones que la iglesia le pide para bautizar a una persona de educarla cristianamente etcétera etcétera bien tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida la iglesia la iglesia ¡Gracias! Estamos hablando en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica sobre el nombre cristiano. Y ahora pasamos al punto 2157, en el que se dice El cristiano comienza su jornada, sus oraciones y sus acciones con la señal de la cruz, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El bautizado consagra la jornada a la gloria de Dios e invoca la gracia del Señor que le permite actuar en el Espíritu como Hijo del Padre. La señal de la cruz nos fortalece en las tentaciones y en las dificultades. Bueno, después de haber dicho en el punto anterior cómo somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, aquí ahora se nos refiere la santa costumbre de comenzar la jornada haciendo la señal de la cruz. Tenemos un Catecismo que yo no me cansaré de decir que es una joya, porque tan pronto habla de los misterios más sublimes y más teológicos como luego desciende y nos recuerda las cosas más prácticas. Aquí nos recuerda, fijaros, la santa costumbre de santiguarnos por las mañanas. Yo me imagino que muchos de los que están escuchando dirán, pues yo solo dejé de hacer, pues yo solo, pues lo hago o no lo hago. Bueno, pues vamos a ver, la costumbre de santiguarnos, ¿no? De comenzar la jornada con la señal de la cruz. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Primero significa que Cristo está conmigo en todo momento, que Él nos prometió, no os dejaré solos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos lo dijo antes de ascender a los cielos. Él nos prometió que no íbamos a quedar en orfandad. Entonces, Cristo está conmigo. No estoy solo. Una de las grandes heridas del hombre, ¿no? Es su soledad. Esa soledad, ¿no? Que tenemos tantas carencias afectivas, ¿no? Bueno, pues bien, hagamos un acto de fe. No estoy solo. No estoy solo. Jesús está conmigo, me ha prometido su presencia y a ver si va a ser, y a ver si va a resultar que la culpa de esa sensación de soledad la tengo yo, porque claro, si resulta que Él está conmigo, pero yo no hago actos de caer en cuenta de su presencia, si yo no hago actos de presencia de Dios, si yo no pienso que está a lo mío, si no lo actualizo, lo considero, si no hago actos de fe, resulta que Él está a lo mío y yo sufro soledad. Pero la culpa es mía, porque Él está a lo mío. Está, pero yo no le recibo, no hago el acto de fe en su presencia, ¿no? Por eso es importante comenzar la jornada santiguándose, haciendo la señal de la cruz, como signo de que creo en que la promesa de Jesús Jesús se está cumpliendo. Yo estaré con vosotros todos los días, todos los días, hasta el fin del mundo. Incluso en esos días que parece que han, oye, que han amanecido torcido, que son días que dice uno, pero qué día tan torcido, pues si todo me sale al revés. Días que uno quisiera borrar del mapa o del calendario, ¿no? Jesús está conmigo. Parece que está dormido, pero está pensando en ti. Creo que ya lo he comentado aquí en la antena, pero me impresionó mucho, ¿no? Una estampa, una estampa de la Virgen María que sostenía en sus brazos al niño Jesús totalmente dormido. El niño está dormido, con los brazos caídos, una imagen preciosa, ¿no? Del niño dormido plácidamente en manos de su madre, ¿no? Y abajo de la estampa ponía parece que está dormido, pero está pensando en ti. Por lo tanto, en hacer la señal de la cruz es recordar, Dios siempre está conmigo. En segundo lugar, hacer la señal de la cruz por las mañanas es también recordarnos que no actúo, o sea, que en mi vida no actúo yo en nombre propio, que en su nombre echaré las redes, en su nombre voy a dar cara al día que comienza, soy instrumento suyo, no voy a luchar por lo mío, es decir, yo soy instrumento de Cristo y Él me ha dado la vocación al matrimonio, me ha dado la vocación sadarotal, me ha dado la vocación religiosa, luego esto que hoy yo voy a hacer me lo ha encomendado Jesucristo. Yo no me busco a mí mismo en mi jornada, en las cosas que hago, soy un siervo suyo, soy un servidor suyo, lo voy a hacer en su nombre, me siento como enviado por Él para hacerlo. Me siento enviado por Él, ¿no? Yo tengo una vocación, tengo una vocación, y la vocación es, Dios ha pensado en mí para algo, y esto que hago forma parte de una vocación, luego yo me santiguo y consagro la jornada a Él, Señor, en tu nombre echaré las redes, Señor, en tu nombre voy a hacer esto, voy a trabajar, voy a hacer esto, voy a estar hoy con mis hijos, tú me los has encomendado, en tu nombre voy a hacer esto. Hacer la enseñanza de la cruz, pues, por las mañanas, es caer en cuenta de eso, de que nosotros estamos llamados a prolongar la acción de Dios que quiere actuar a través nuestro. Yo no hago las cosas porque se me ocurren, pues, porque me apetecen, no, no, yo hago las cosas porque soy instrumento de Dios, Él me ha dado una vocación, ha pensado en mí para esto, para lo otro, para lo demás allá, y eso, eso también es, está plenamente significado en esa señal de la cruz que hacemos por la mañana. Otro significado también, ¿no?, de esa señal de la cruz que hacemos por la mañana, un tercer significado, es el hecho de que hacemos la señal de la cruz, es decir, hacemos presente la cruz de Cristo en nuestra vida, invocamos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero, curiosamente, los invocamos haciendo una señal de la cruz, y sabemos lo que es la cruz, que la cruz es terrorífica, la cruz es un instrumento de sufrimiento en el que Jesús entregó su vida, podríamos invocar el nombre del Padre y del Espíritu Santo haciendo un triángulo, ¿no?, no sé, o haciendo otro signo que no incluyese la cruz, que no incluyese algo tan duro por medio, pues no, lo hacemos haciendo la señal de la cruz, no lo hacemos haciendo un triángulo, lo hacemos en la señal de la cruz, ¿y eso qué quiere decir?, pues eso quiere decir que sin cruz no hay nada, eso quiere decir que si queremos ser auténticos seguidores del Señor, tenemos que abrazar la cruz de cada jornada, y que, por lo tanto, cuando un cristiano amanece el día y dice, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, no está como diciendo, Señor, que todo me salga bien, que no tenga ningún problema, ¿eh?, no, no, no está diciendo eso, está diciendo, Señor, abrazo mi cruz, abrazo mi cruz, recurrimos a Dios no para no tener problemas, ¿eh?, porque eso sería un recurso manipulador de Dios, algunos recurren a Dios, pues como, como el Hada Madrina que coge la varita mágica y pide una serie de, pues de intervenciones milagrosas para que, varita mágica, varita mágica, que todo me salga bien y no tenga ningún problema, ¿no?, no, 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 no es eso, nosotros hacemos la señal de la cruz porque sabemos que sin cruz no hay vida, sin cruz no hay resurrección, con lo cual, nosotros decimos, Señor, que en todas las dificultades del día de hoy yo encuentre la cruz de Cristo como sentido de la existencia, que yo una a tu cruz todas mis cruces, que yo haga un ofrecimiento porque también solemos hacer en Radio María, ¿no?, el ofrecimiento del día, unidos a la cruz de Cristo ofrecemos todo, en la cruz de Cristo todo pasa a ser salvador y redentor, ¿no?, sin la cruz de Cristo hay un montón de sufrimientos que son sin sentido, inútiles, incluso yo diría autodestructivos, nos destruyen, en la cruz de Cristo todo pasa a tener un sentido. Luego, también, ojo, ¿no?, hacer la señal de la cruz es recordar que nosotros invocamos el nombre de Dios pero no en un plan manipulador y supersticioso, no de querer que Dios nos sirva para que mis planes salgan adelante, no, no, sino saber que también nuestra existencia está dentro de ese plan redentor del Señor y que yo completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, completo en mi carne y las cruces de mi vida se unen a la cruz de Jesucristo. Luego, no tengamos miedo a la cruz, hagámosla con confianza, hagámosla con confianza, es decir, nosotros, nosotros no somos quienes ni para poner los momentos ni los lugares ni los planes de Dios, pero haz la cruz con confianza, no tengas miedo a la cruz, no tengas miedo a la cruz, que es tu salvación. Por eso, por eso, repito, en este punto 2157 el catecismo ha tenido, yo diría, el acierto de bajar y descender a recordarnos una práctica cristiana. El cristiano comienza su jornada, sus oraciones y sus acciones con la señal de la cruz. Además, la costumbre suele ser no únicamente la señal de la cruz al levantarse, muchas veces se hacen al salir de casa, en otro momento determinado al meterse en la cama, o sea, sus acciones o al comenzar a rezar, esa señal de la cruz es el comienzo de todo, es el ABC de todo. Como os digo, no estoy solo, Jesús está conmigo, no actúo yo en mi nombre, sino que soy un instrumento suyo y en sí. Y en tercer lugar, la cruz de Cristo lo redime todo, lo santifica todo, todo incluso hasta lo que nosotros entendemos que son reveses, disgustos de la vida, son santificaciones, santificados por la cruz de Cristo y son elevados, ¿no? Bueno, pues recuperemos esta santa costumbre de hacer la señal de la cruz en momentos claves al levantarse, al ir a la cama o a salir de casa, cuando lo consideremos, ¿no? Recuperemos esta santa costumbre. Termina diciendo este punto, la señal de la cruz nos fortalece en las tentaciones y en las dificultades. Cuando alguien se siente tentado, se siente agobiado, ve que está siendo tentado de rencor o está siendo tentado de impureza o está siendo tentado, pues yo qué sé, no de vanidad o de lo que se nos ocurra, ¿no? O de pereza. Haz la señal de la cruz. Hazla. Hazla porque la señal de la cruz en medio de la tentación es un cierto exorcismo, ¿sabes? Tiene una cierta capacidad de exorcizar esa tentación. Haz la señal de la cruz con fe, con confianza, diciendo, bueno, ahora me toca a mí luchar en esta tentación, no dejarme arrastrar y hago la señal de la cruz y en nombre de Cristo rechazo al tentador, igual que el Señor lo hizo en el desierto y rechazó al tentador, también yo hago la señal de la cruz para rechazar la tentación. Dice, en las tentaciones y en las dificultades, momentos especialmente duros, difíciles, haz la señal de la cruz y hazla con fe y el Señor te bendecirá y te fortalecerá. Bien, vamos a dejarlo en este punto. Y ahora damos paso a la intervención de los oyentes, podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700 917 107 700 ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo DVD o CD teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas y luego si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan solo tiene que escribir una carta a Radio María Paseo Lanceros 2 Primera Planta 28024 Madrid indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas También le rogamos que escriba su nombre dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María más cerca de usted Sí, buenos días ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días Buenos días, adelante Mire, habla con María Ángeles de la provincia de Alicante Mire, muchas gracias por su programa y tuve mucho gusto de conocerle a través de la televisión con una emisora que me transmitieron Mire, quería hacerle una pregunta cuando hacemos un viaje a la India si visitamos los templos budistas o si visitamos en Londres las iglesias anglicanas se peca si se visitan estos templos o podemos visitarlos sin ningún problema eso era todo muchas gracias No, pues evidentemente no existe no existe ningún pecado en hacer esas visitas lógicamente pues hombre uno también cuando visita un lugar así tiene que hacerlo con un respeto con un respeto no podemos no debemos entrar allí en un tono visplicente etcétera yo creo que también se visita se puede visitar con dos sentidos con el sentido de visita artística y también con una visita un sentido de pedir y orar en esos lugares pues por bueno para que esas personas conozcan a Jesucristo yo creo que en un lugar así se puede orar se debe de orar también para que esas personas conozcan a Jesucristo recuerdo que recientemente un amigo que había estado en Jerusalén me dijo estaba en el muro de las lamentaciones que me ha impresionado un montón que estaban allí pues todos los judíos con ese movimiento que tienen de cabeza etcétera y tal todo el cuerpo ante el muro se lamentan no se lamentan porque porque el templo fuese destruido etcétera y me dijo este amigo sacerdote me dijo yo me he puesto a rezar y he dicho señor te pido para que estos que estén rezando lo mío te conozcan y para que sepan que su auténtico sufrimiento no tiene que ser que este templo estas piedras hayan sido destruidas sino que su auténtico sufrimiento tiene que ser el no haberte conocido que el verdadero templo eres tú Jesús que tú eres el templo de Dios Padre en ti habita la divinidad para que conozcan eso que no estén aquí lamentándose porque el templo de Salomón fue destruido y él dijo yo recé por eso luego salí de ahí y diciendo si supiesen esto es por lo que he rezado bueno pues muy bien también ese tipo de oración se puede hacer en un sitio así en un lugar así bueno adelante vamos para el siguiente oyente buenos días con él hablamos a ver buenos días me parece que tiene que bajar usted la radio porque se está acoplando me parece buenos días sí buenos días adelante buenos días hermano señor adelante llevo mucho tiempo queriendo organizarles pero ha sido dificilísimo he tenido muchas preguntas pero no las he podido realizar una de ellas cuando le conocí y le pedí lo de su ordenación de obispo lo que usted leyó me dijo que se lo podía pedir por internet pero no he conseguido saber tampoco cómo le puedo localizar con usted pero hoy le llamo expresamente porque me ha llamado mucho la atención lo que está diciendo de los nombres me gustaría muchísimo saber cuál es mi nombre que nunca he podido conseguirlo me llamo Matilde pero nunca he conseguido encontrarlo en ningún lado y entonces como ha dicho usted que lo podemos encontrar en internet desearía saberlo bueno pues mire el nombre de Matilde el nombre de Matilde significa etimológicamente el que lucha con fuerza es el significado que tiene no que lucha con fuerza es el significado etimológico bueno la verdad es que en internet seguro que habrá muchos sitios en los que haya todos los elencos de nombres cristianos que significan etcétera a mí se me ha ocurrido hacer referencia a uno en concreto que se llama Aciprensa Aciprensa es una de las páginas de internet bueno católicas así de más confianza etcétera dentro de las cuales se pueden encontrar los nombres cristianos Aciprensa se llama tecleáis en tecleáis en cualquier buscador la palabra Aciprensa Aciprensa igual también podéis Aciprensa nombres y aparece esto pero en concreto Matilde la palabra Matilde significa que lucha con fuerza adelante vamos a pasar un siguiente oyente buenos días buenos días buenos días adelante ante todo le pido la bendición y ahora pasa mi pregunta yo soy una persona que quiero mucho el Espíritu Santo me invoco al Espíritu Santo si hago una gestión pues en nombre del Espíritu Santo pero después tengo la duda y yo tengo mucho miedo a pecar contra el Espíritu Santo porque dice que es el único pecado que no se perdona pero que después oigo cuando un parroco está hablando por ejemplo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y ya después ya me luce como que mucho repetir el Espíritu Santo a ver si yo estoy pecando con eso porque yo lucho contra eso y no no logro como que a mi me entre esa palabra me gusta rezar esto ven Espíritu Divino pero después cuando oigo esto Espíritu Santo Espíritu Santo como que me choca de acuerdo le digo una palabrita por la radio mire yo creo que claro lógicamente responder así una pregunta a bote pronto así por radio directamente tiene muchos riesgos pero a mi la impresión que me causa la pregunta de usted es que usted puede pecar de escrúpulos o de armarse un poco un lío en algo que pues que no debe de liarlo vamos a ver usted invoque al Espíritu Santo y no tenga y no tenga digamos tanta preocupación de que sensaciones eso le cause porque a veces eso ya es un poco de escrupulo o es un poco de mezclar lo que es el acto de fe con las sensaciones interiores personales esa especie de mezcla del acto de fe con no me quedo a gusto si me quedo a su es que lo he invocado pero no lo he invocado eso es mezclar la fe con nuestros estados anímicos y nuestros estados de ánimo no entre en esos escrupulos usted invoque a Dios y adelante y punto y confía en él no se trata de caer en la superstición de que a ver si lo he invocado bien si lo he invocado mal porque también podríamos caer en la superstición de las palabras no se trata de que invocar el nombre es hacer el acto de confianza en Dios ¿de acuerdo? es decir no nos confundamos no caigamos en la pues podríamos decir en una especie de juego de palabras invocar el nombre es lo mismo que hacer un acto de confianza en Dios no caiga usted en escrúpulos de que lo he invocado bien esta palabra la he dicho bien no la he dicho bien no, no no caiga en esos escrúpulos es el acto de confianza en Dios Padre en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo adelante además pasa un siguiente oyente buenos días sí, buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días doctor adelante le escuchamos me encanta he dormido un sueño me pasé toda la noche escuchando Radio María como toda la noche pero como hoy amanecí con la radio prendida y todo el programa me encantó y más ahora que lo estoy escuchando hablando sobre la señal de la cruz entonces yo lo hago toda la mañana antes de antes de cuando me levanto y cuando me acuesto soy servidora de do parroquia de la iglesia San Fernando aquí en Cusco yo soy de Madrid y también soy servidora de la iglesia en Lavapiés hace ¿me está escuchando doctor? sí, sí, lo escuchamos bueno hace cuatro días que he perdido un hermano y lo siento mucho lo siento de corazón porque nosotros somos de la familia muy católica nuestra madre que ya no está en nuestro papá tampoco nos ha inculcado siempre con el rezo entonces yo soy la única entre mis hermanos y mis hermanas la que participo en la iglesia mi trabajo y la iglesia y no hago vidas mundanas no he participado nunca en ese sitio y lo que estoy dolida padre es que mi hermano nunca quiso confesar nunca participó en la iglesia ni mi familia ninguna de mis hermanas ni su hija ni nadie y eso fue mi lucha de hace muchísimos años tras años entonces hace cuatro días que falleció mi hermano no ha ido a la iglesia por supuesto y él en principio tuvo un preinfarto y luego yo le decía que luche que luche que pase que vaya que rece y que participe a la iglesia y que vaya a un médico especialista de corazón toda esa cosa no lo ha hecho y en un día cuando se fue en la casa de un sobrino que tenía que irse junto a un médico al parecer mi otro mi sobrino ya estaba un poco impaciente y él se dio cuenta y en la casa de mi sobrino se fue y se clavó el corazón con un cuchillo padre yo no sé si eso viene de Dios si viene de Dios acepto y si viene del diablo lo entrego al Señor bueno adelante también yo creo que ese testimonio duro que usted nos cuenta también está en nombre también tenemos que hacer sobre él la señal de la cruz también usted está llamada dentro de su familia a hacer la señal de la cruz en esos episodios dolorosos digamos en cuenta que lo último lo último que su hermano en el momento del funeral y el momento que ha sido enterrado lo último que la iglesia ha hecho sobre él ha sido la señal de la cruz cuando nacemos es una santa costumbre que las comadronas cristianas las matronas cristianas han solido hacer la señal de la cruz en la frente un niño recién nacido bueno pues también también lo último que hacemos sobre una persona por supuesto que quisiéramos que se confesase que morirse con los sacramentos recibidos sería nuestro deseo pero no olvidemos que todo lo ponemos en manos de Dios Dios es padre él sabe los caminos y nosotros lo que hacemos es hacer la señal de la cruz también sobre nuestros seres queridos y la iglesia le da la bendición y le da la señal de la cruz en su funeral y el momento de enterrarle hace la señal de la cruz sobre él la cruz de Cristo la sangre que Cristo derramó en la cruz también sea su salvación así también lo hacemos y nos unimos todos a su dolor bien tenemos el tiempo cumplido y pedimos disculpas por los oyentes que no hayan podido entrar le remitimos al día de mañana me despido también con esta señal de la cruz señal de salvación que hacemos en toda bendición la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo y Espíritu Santo Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla Gracias por ver el video